Pues la impresión que tengo sobre los isleños es, por ejemplo, el tema chicas. Para mí me apoyó la casa, son Lorena y Yaisa, son ahora mismo los mejores de aquí. Y con los chicos la verdad que me llevo bastante bien con todos, con Saúl me llevo súper bien y en especial con Rafa, que creo que tenemos un vínculo bastante guay. Pues la verdad que yo lo primero que me fijé en todo es que eran chicos y chicas súper guapos y guapas. Yo pasé para la pasada y les dije, Dios, qué guapo, qué belleza aquí en esta isla. Pues creo que mi punto fuerte para enamorar es ser yo misma. Creo que para enamorar a una persona es porque tienes que gustar tal como eres. Creo que sí que puedo enamorarme en la villa de Los Byland, creo que sí. Pues lo primero que haría si ganara Los Byland es independizarme. Y tengo un proyecto futuro que es hacer mi propia marca de ropa y formar mi tiendecita y tal. Si me tocaría el sobre del dinero final de Los Byland, pues obviamente, como es en pareja, obviamente la compartiría con él, claro que sí. Yo, conmigo. Bien. Lo primero. Bien. Bien. Sedil. Pero bueno.